¡Mabel! 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 ¡Ahí estás querida! ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás, Mabel, querida? ¡Ah! Se abre para afuera. Vos también, qué complicación. Hola amor. ¿Cómo te va? Bien, bien. Sí. Este perro no hace nada, ¿no? Porque viste... No, este no te hace nada. Pasá, 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 Roberto. ¿Cómo la Mabelita es de tu casa? Sí. Qué divino. Estaba tomando unos mates. ¿Esto es perro que me llama? Lucy. Ay, qué bueno. Tomas mate con azúcar, como me gusta a mí. No, edulcorante. Ah, bueno. A ver, ya empezamos mal. A mí me gusta el mate, pero con azúcar. No le pusiste azúcar. No, ya tiene. Si no, te va a hacer muy dulce. Tiene edulcorante. ¿De quién? Mío. ¿Qué haces hoy? ¿Qué vas allá? Mira, tengo que trabajar, porque trabajo acá en casa. Sí. No soy modista, soy costurera. ¿De cuánto colaborás de costurera? Y desde que tenía 15 años. ¿Y tenés? Nací en el 52, a qué le cuentan. 52 tenés, bueno, no importa, sos jovencita, tenés 60. Y 7. 67, estás gárbaro, ¿verdad? Sí. ¿Y tu marido es el mismo de siempre? Sí, verdad. ¿Qué? Sí. Sí, mi marido es el mismo de siempre. ¿Estás cohibida? No, no es eso que estoy cohibida. Soltate, soltate. Sí, me sueltas. Mi marido es el de siempre, de los 14 años que estoy conmigo. Ah, bueno, se conocen hasta las vísceras. ¿Cuántos hijos tenés, Mabel? Tengo cuatro. ¿Cuatro? Ah, bueno, se ve que lo conocieron bien. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué dice el tatuante? Cuando cumplimos 37 años de casada. Este es tu anillo, ¿eh? Mabel y... Oscar. Oscar, ah, ¿y quién te lo tatuó él? No. No, fuimos a un tatuador, Roberto. Bueno, pero podría ser que te la tatuó él. ¿Vos trabajás acá? Este es tu lugar de trabajo. Este es mi lugar, sí. ¿Tenés la máquina? ¿De cuántos años es esta máquina? Del año del Pepe. Ah, y lo tenés a Sandro, ¿no? No, sin tener... Mirá, Sandro acá, ¿lo viste de cerca alguna vez a Sandro? Sí. ¿Cuántas veces? Una vez cuando estaba en... Que era Sandro y los de Fuego. ¿Qué tenés acá? ¿Qué es lo que es? Eso es el trabajo. Yo pensé que eran unas cuerdas extrañas. No, 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 no. ¿Ves? Esto lo hice yo. Sí. Le pongo el velcro. Date vuelta. Ay, ¿qué me vas a hacer? No, 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 yo no. Le ponen acá atrás un cuadradito. Sí. ¿Viste? Que es para que tu... Espalda no toque con el piso. Para que las vértebras no se lastimen. Claro. Para el yoga es esto. ¿Qué sé yo? ¿Cómo cosés vos esto? Lo coso ahí. ¿Quién desea pasar esto? Esto y yo... La práctica de toda mi vida es... ¿Pero a los 14 empezaste a coser? A los 15 años empezó. A enseñar. ¿Cómo hago? Déjame, a mí solo me gustó. ¿Yo apretó ahí el pedal? Sí, despacito, dale. No me voy a agarrar con la aguja, ¿no? Y si metes la mano adelante, sí. Dale, seguí. Apretá un poquito. Ahí. No, no, porque me voy a agarrar la aguja. Pará. ¿Acá aprieto o acá? No, no tenés que apretar en ningún lado. Tenés que tener así. Ay, bueno, pero ¿para qué me haces poner el dedo ahí? ¿Acá? Yo no te dije que pongas el dedo. El pie de abajo, yo te estoy diciendo. Tus piernas que no apretás. No importa, no importa de mí. Te fuiste que... Pero no la cosí tan mal. Mirá, la cosí bien. Mirá qué prolijidad. Sí, lástima que te fuiste para el dedo. Bueno, pero la cortás, nena. Sí, ahora lo corto, no hay problema. La cortamos con esto. Mirá, te hice uno de estos, un cuenco. Ay, guarda con la aguja. No, soy la piel. Moveme la rueda. ¿Para dónde? Para acá. ¿Dónde estás vos? ¿Para mí? Sí. Ah, la levantamos. ¿Qué te divierte? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace reír, por ejemplo? ¿Viste? Porque a veces hay cosas que te hacen reír, otras no. A veces te reí menos, a veces te reí más, a veces no te reí nunca. Y mirá, hay cosas que me hacen reír. Pero, a ver, no sé qué decirte. ¿Qué sé yo? Lucy. Bueno, me gusta. ¿Qué te va a salir rascando la espalda? Que me rasca la espalda, me encanta. Vení, rascame la espalda, Lucy. ¿Qué te hace reír, decíme? Mis nietos. Sí, son graciosos. Luciano, bueno, tengo ocho. Y un bisnieto. Ah, bueno, ¿ya tenés un bisnieto? Sí. Qué increíble. Montrame tu cuarto, quiero ver tu cuarto. No, no, porque esto es... Sí, no, no, no. Te ayudo a hacer la cama, dale. No, no, no. La habitación no. Bueno. Qué hijo de... Ay, pero si está impecable tu cuarto. Salir ahí. Ay, cuántas cosas largas tenés colgadas. Déjame ver. Ese es malo, Roberto. Es impecable el cuarto. Ayudame a baldear la terraza. Vos estás... No, estás loca. La terraza ni loco. Sí, te la pasás subiendo y bajando escaleras vos, ¿eh? ¿Tenés guantes y eso? No. Con esos zapatos no podés. Y bueno, ¿con qué querés que lo baldees? Descalzate. ¿Y me arremango el pantalón? Sí. No, por lo que me falta. No. ¿Y qué querés que haga? Yo baldeo así, pero no me traes un llorcito. Si esta perra no va a hacer nada, ¿no? Sí, te vamos a morder los dedos a los pies. Vamos a llenar. Ah, baldear literal. No es que ponés la manguera. No, con manguera no. ¿Dónde voy? De allá para acá. No, no, ¿cómo? ¿Tiro para allá y vengo para acá? No. ¿Vos tenés venía acá? No, yo baldeo al revés. Al revés, alias. Pero claro, si esto te lo trae, niña. No, así se hace, señora. Yo te voy a enseñar. Bueno. Esto se hace así. Bueno. Tenemos dos técnicas distintas. Pero no me tirés la mugre encima. Pará. Dame. Sale. Tira por allá. ¿Y si se atire? No, esperá. ¿Para qué vas a agastar agua al cohete? Me estás mojando, Mabel. Ay, ahora te doy para acá. No, pero me estás tirando el agua sucia. Hay que parar. ¿Qué está el teléfono? Bueno, pero pará, pará, pará. Me estás tirando el agua sucia. Ay, Roberto. Tengo los pies recién hechos, Mabel. ¿Qué pasa, Bale? ¿Toda la terraza? Y si... ¡Uy! Y si... ¡Uy! Ay, Roberto, Roberto. ¿Sabés qué? Si me quiero la cadera me la vas a apagar vos, Mabel. No, no. Vos tenés que tener cuidado con eso. Ya me caí en la vuelta. ¿No te pasó nada? No, por suerte no. Hice bolsa una maceta. Pobre macete, imagínate. Ya está. Ya te lo dejé divino. Acá no le pasás el... Después le paso porque lo tengo... Este está medio cachoso. Sí, bueno, me dejás de tirar la cosa sucia en los pies. Correcto. Me estás tirando todo. Bueno, listo. Ya está. Las calas se te quedaron como muertitas, ¿no? Sí. Los lilium, son lilium colorados, ¿no? Sí, qué sé yo. Me lo dieron y lo puse ahí. Vamos. Vení, enamorada. Gracias. A vos.